Si escuchas el teatro de mis corazones, no sigas de oír, sin pensar de adentro ahí Como sin sueño, no, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I came back, had a girlfriend from Orlando. You may be worth that shit. I'm going to get any. She hasn't called me since I was 17, but I know she's here tonight. She used to tell me, you know what? I don't think you're never going to be shit. You know what? Someday, someday I'm going to be someone. So she's here tonight. Orlando. Sing for her. Sing for her. Sorry. Sing for her. Cuando me desnudo, pero me enamoró Cuando me desnudo, me viene dando al fuego A un río, cuando me enamoró Cuando me desnudo, cuando me enamoró Cuando me desnudo, pero me enamoró Cuando me desnudo, me viene dando al fuego Cuando me desnudo, pero me enamoró Cuando me desnudo, cuando me enamoró